Buenas tardes, queremos ver con agrado la disponibilidad y la voluntad política que hoy se dispone en tener el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Vemos con mucha gratitud este esfuerzo grande que ambas partes están haciendo, aunque es bueno aclarar y considerar que la paz no se consigue únicamente con el silencio de las armas, con el silencio del fusil, la paz desde la fe cristiana va un poco más allá que el silencio de las armas, porque nosotros hablamos de una paz con justicia social para la integridad y la dignidad humana. Invitamos a todo el pueblo bogotano, a todos los capitalinos, a todos los que hacemos parte de esta hermosa ciudad, a que el día 9 de abril, en apoyo a esos diálogos, en apoyo a esa buena voluntad, salgamos y marchemos, que sigamos aplaudiendo desde la caminata del silencio, desde esa pasividad, desde esa buena voluntad, sigamos diciéndole a las partes que es posible una paz, que es posible una integridad, una dignidad humana, que sí es posible tener un país tan lindo y tan hermoso como es Colombia, y disfrutando de todo el recurso natural, disfrutando de todas las bondades y toda esa cultura alegre, de toda esa cultura pacífica, de toda esa cultura, esa mezcla cultural que somos los colombianos y las colombianas. Les esperamos y allí estaremos con ustedes para caminar juntos hacia la paz. ¡Gracias!